Evidentes porque siguen las muertes violentas, un hombre fue asesinado en el sector de la ladrillera en el noroeste de Guayaquil. Los sicarios pertenecerían a la misma organización delictiva de la que él habría formado parte obviamente de la víctima, ¿no? En el lugar se encontraron más de 60 indicios balísticos y aquí tenemos los detalles. Eran tantos los indicios balísticos dejados por los sicarios como prueba de su sanguinario accionar que los agentes de criminalística tuvieron que contabilizarlos primero por grupos. Todo empezó alrededor de las 13 horas con 15 minutos de la tarde de este miércoles en la ladrillera noroeste de Guayaquil. Varios matones interceptaron al hombre que conducía este vehículo y con una ráfaga de disparos le provocaron múltiples heridas. Según un video que circula en redes sociales, las detonaciones por este caso asustaron a los alumnos y maestros de una escuela ubicada cerca al punto de la balacera. Para protección de los infantes fueron colocados bajo sus pupitres y así evitar que sean víctimas colaterales. Según testigos, minutos después, el baleado junto a una mujer también herida fue movilizado por tres personas de su confianza al centro de salud Ciudad Victoria, donde habrían amenazado de muerte a los médicos para que le salvaran la vida. Sin embargo, en el lugar, tras hacerle el chequeo respectivo, los doctores le explicaron a los vándalos que allí no atendían ese tipo de emergencias y se fueron todos. En esta casa asistencial se vivieron momentos de terror. Médicos, enfermeras, pacientes y personal de salud entraron en pánico al ver a las personas armadas. Tras lo sucedido, se activó el Código Plata y se suspendió la atención al público. El fallecido sería líder de un grupo delictivo y quienes lo asesinaron pertenecerían a su misma organización criminal. En la escena del crimen, los agentes policiales ejecutaron las acciones investigativas correspondientes a este tipo de hechos violentos, informó Maite Mora.